Esta vez quiero cantar para que os llegue al corazón porque estuvimos bailando, estuvimos cantando y estuvimos pasándolo bien pero creo que ha llegado la hora de relajar y de centrarse en aquellos que queremos y en el amor que tenemos a la música. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, de verdad.